Música Hola, muy buenos a todos chicos y chicas Bienvenido al canal, soy Spinel27 y aquí estoy con DayZ O sea, mucho que no jugaba, la verdad Estoy bastante verde en cuanto a movimientos Porque reconozco que hace mucho que no juego Hace bastante que no juego en General Arma 3 tampoco Unos días muy liado Y el poco tiempo que tengo, la verdad es que juego al Speck of the Line Que bueno, como veis, pues estoy subiéndolo al canal Y bueno, la verdad que ahora me apetecía un poco Hace mucho que no juego Y me apetecía echar una pequeña partida ¿Qué cojones es esto? ¿Es una CZ? Vale Tengo hambre Este es el calibre 22 Bueno, estoy bastante vacío, como veis Esto es para pescar Este cuchillo está todo jodido Os recuerdo que yo juego en un servidor de rol Por lo tanto no puedo No puedo disparar a nadie Sin hablar con ellos Sé que a mucha gente no le gustará Pero bueno, la verdad me gusta Me gusta rolear Y hombre, si bien es verdad Que el ser humano es bastante malo En cuanto a supervivencia Pues oye, solo mira por sí mismo Sí que pienso realmente, lo pienso De verdad lo digo Realmente pienso que si esto pasara de verdad Creo que por lo general Por lo general el 95% de las personas No dispararían Así Porque sí Es mi opinión personal, eh Ojo Que luego en un momento dado Pues oye, la cosa le aprieta Y tiene que Y tiene que matar Pues matará Pero vamos Yo creo que sin mediar palabra La mayoría de la gente No la lía Y a mí me gusta Pues por eso Por eso me gusta Este juego de rol El servidor se llama D7RPG Es español Joder, que bosqueo está pidiendo con eso Y bueno, pues nada Si encuentro una linterna O si encuentro Bueno, esto no sé para qué lo quiero La verdad Lo que tal aquí Porque es una tontería No sé lo que tengo aquí A ver, no me jodas Que tengo aquí cartuchos Espera un momento Es que no sé si aquí la escopeta Era de cartuchos O de qué era Entonces, bueno A ver qué casa era Creo que esa de ahí Espero que estoy cerca de echarlo Estoy seguro No estoy seguro Creo que era esta Bueno Un mapa que ya tengo La verdad es que sigue habiendo Pocos zombies Cosa que no me agrada Demasiado Más para vivir Vamos a beber Ya no Ya no Tengo que hablar De correr Vale, ya está Ya estoy En fin No veis Esos son los edificios de echar Casi seguro Vamos, casi seguro No O sea Son los edificios de echar Para si la casa es esta Me parece que no Me parece que es subir Por el otro lado Correcto Esta no es Vamos a ver Vámonos a la carretera Ah, mira Igual es esta casa Igual es esta casa Es que lo que quiero Correcto Lo que quiero es probar una cosa Si esto lo pongo en las manos Veo contenido No Ah, pues sí Pues sí Pues sí Bueno, pues me la voy a llevar Porque, claro Esta Igual con un piker La puedo recortar Vamos a buscar un piker ¿Os parece bien? Vamos a buscar un piker Que lo puede haber Allí Y aquí también lo puedo ver También lo puedo ver aquí Por el otro lado Bueno Comidita Tengo calor Putada es Que no se ve claro Bueno, comida Puta madre Me gustaría hacerme con una linterna Reconozco que no sé Las novedades que hay Lo reconozco, la verdad No os voy a engañar Bueno, aquí podemos encontraros un paike Porque creo que Porque creo que esta Podría recortarle La culata Bueno, mirad Esto Esto podemos Mira Voy a coercer esto aquí Bueno, tampoco hice mucho Pero bueno Esto es un tal Bueno, aquí está Claro que no encontró un piker Bueno Vamos a ver ¿Dónde estamos? Balota Sí, no veis Aquellos edificios son de Echerno Vale Vale Pues si seguimos para allá Seguimos por allá Como veis tengo un poco de calor Voy a mojar un poco las botas Para que se me quite Ya sé que estoy mojado Vamos a ver ¿Qué nos depara esto? Bueno, sigo hot Casco Una vez No puedo tener frío Porque tengo calor Así que Me cago en rush Voy a seguir por aquí Vale, ya no tengo hot Bien Tendríamos que ir hasta Kamisobo Kamenka Por aquí vamos hacia Kamenka Si no me equivoco Estoy yendo por estos charcos Que me estoy jodiendo Pero bueno Lo que hay Y chicos Reconozco Que Sé que a vosotros Lo que os gusta más Pues que haya más acción Y tal Pero De verdad Mi manera de jugar En DayZ Es esta ¿No? Es intentar evitar El contacto con las personas Ya visteis lo que me pasó La otra vez Por no tener cuidado Drenche No sé qué significa Drenche Espero que no sea chungo Que me quitaron el arma Y bueno Pues Conozco que eso Pues me toca los cojones Tengo que comer Vale Kamenka Vale Tres Entonces bueno Yo ahora conozco que mis partidas No son muy divertidas Pero Quiero que Recordaros Que a mí lo que me gusta Es Es jugar Simulando Jugar como si fuera O sea Haciendo lo que yo haría Y hombre pues Sinceramente Lo que yo haría O sea Si Si a mí me pasara esto Si me hubiera metido En una movida de estas Seguro que mi día a día Sería muy aburrido Salvo que no queda La otra opción Ojo Si queda otra opción Si hay que meterse En la pomada Pues Pues hay que meterse ¿No? Bien Vamos a comer Una lata de estas Que ya tengo otra Comer Salvo que haya que meterme la pomada Que entonces Pues claro que me meteré Si no tengo más remedio Pues porque este enfermo Necesite comida O bebida O agua O sea Comida Bebida O medicinas O Algo que sea Imprescindible Para la vida Para mi vida Y entonces Si que Si que lo haría O sea No tendría Más opción Ahora mismo Hombre Ahora mismo Tengo comida Tengo bebida Tengo armas Tengo un arma Para ser exactos Tengo ropa Si Encontrase Un piker Sería la hostia Porque creo que Este arma que llevo Lo puedo Creo que lo puedo Lo puedo cortar Y meterlo en la mochila Eso me supondría Una cosa estupenda Porque Tendría un arma Larga Aunque no tenga Balas Aunque vamos Las encontraré Vamos a ir A la presión Ahora Es lo primero Ando tranquilo Por esta zona Porque En este servidor Por lo general Por si acá Me encuentre alguien Haz más Por otros sitios ¿Vale? Hay una zona Libre de rol Le puedes disparar Sin preguntar Y bueno Como entendéis Pues hay muchos Ponéis un uniforme Jacket ¿Qué es esto? Bien Ojo Verás Verás ¿Por qué? Porque esta Bueno Tampoco No la puedo guardar Qué gran putada Nada Pues La llevo No Porque lo que quiero Es guardar Vale Yo nunca cojo esposas Y os voy a explicar Por qué Nunca cojo esposas Porque yo No me dedico A esposar a nadie No me dedico A esposar a nadie Voy a cerrar Estas dos puertas Entonces Como no me dedico A esposar a nadie Pues Verdaderamente No necesito esposas Ni las quiero Para evitar La posible tentación De querer esposar a alguien Que me pegue dos tiros Y me joda ¿Sabéis? Mi encargado de pistola De MP3 De MP75 Bueno Pues No estoy encontrando Un poco Lo que buscaba Una de MP5 Una de MP5 No me entra No me entra Bueno Un trimestre Ya pero No me toca el ratón Para ahí Aquí ya voy a entrar ¿No? Sí Vamos para arriba Esto un batón Eso sí que es una castaña Esto un batón Sí que es una castaña PM73 Me ocupa lo mismo Ocupa lo mismo Ocupa lo mismo Y Y Y es así que Tengo un contrabajo Un cargador Así que Bueno La lógica La lógica me dice Que me lleve La PM73 Tengo un cargador Una Glock19 No puedo dar ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Aquí era No me acuerdo Joder Es que como ya es noche No se ve Sería aquí Bueno Espera Que lo estoy encontrando Vamos No me acuerdo ¿Dónde estaba La maldita Sería aquí O Igual era aquí Ah espera Igual lo cogí No Chicos ¿Dónde estaba el cargador? Estaría aquí No Esto es un batón No Estaba En el en medio Creo Ya veréis Ahora lo encuentro Vale Una Glock Aquí estaba Ahí está Tengo el cargador Hombre Esto lo puedo soltar Porque ahora Si que tengo Este arma Voy a soltar Voy a soltar Voy a dejar en la escopeta Bueno Esperad Que no sé Que perfil Tengo A ver si es este Ahí está El perfil Que no tenía puesto El perfil En el ratón Hola ¿Qué tal hombre? ¿Necesitas algo? ¿Qué pasa? Nada amigo Yo Mi nombre de Asil Yo me llamo Brian Me encantado Me encantado Igualmente Pues nada Estoy en busca De un vehículo Puf Yo si te digo Hace Hace mucho Que no veo uno Tío Yo tampoco La verdad Yo Estaba en busca De comida Y de bebida Y bueno De momento Lo encontré Así que No me puedo quejar Vale Yo si quieres Te puedo dejar Una coquiflora De agua Si necesitas Tengo Tengo Muchas gracias Y comida ¿Necesitas algo? Porque tengo Tengo un par de latas Nada no te preocupes Ven No se que podéis utilizar Bueno pues nada Si necesitas Algunas Balas De milímetros Por ejemplo No Mira si Lo que no tengo Es para el morsing Tengo la 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 peca Mira cogelo Tieneslo ahí en el suelo Pero para el morsing No encontré balas Tío Vale Nada Nada hombre Nada hombre Sin dar la espalda A este chico Cantimplor ya tengo Así que No hay problema Vale pues A ver si te puedo Necesitas balas Nada La verdad Que es del morsing Que son las únicas Que un poco Por si acaso Tuviera que cazar Nada nada No te preocupes Si Si La verdad es que si Joder No soy capaz De encontrarlas Bueno tío Pues que tengas Mucha suerte por ahí Yo sigo mi camino Que enseguida Me iré a dormir Un placer Haberte conocido Y mucha suerte Igualmente Hasta luego Hasta luego Bueno Majo Veis Como os digo Aquí no se puede disparar Aquí lo que intentamos Es Bueno es un juego de rol En lo que intentamos Oye pues sobrevivir Al final Esto se encuentra Nos encontramos con esta movida Y la gente lo que quiere Es sobrevivir No tengo por qué matar a nadie Si es Si no es una amenaza Cuando Ya viste Es que cuando El tío me habló Yo saqué el arma Porque yo no sé Porque yo no sé Que 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 es lo que Él Quiere O piensa O hace ¿No? Entonces Bueno Hay que tener mucho cuidado Porque Oye Llevo muchas cosas Que Joder Parece que no Pero bueno Pues ahí están De modo si no valen Estaba claro Oye son muchas cosas Y Y hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Y veis Aunque bien esta zona No es muy transitada Porque la gente Va a otros sitios Pues Nunca está de más Que te puedas encontrar a alguien Entonces bueno Yo lo voy a dejar aquí chicos Ya espero que Os hubiera gustado Ya sabéis Yo reconozco que Mis partidas de ZZ Por lo general Son muy aburridas Lo reconozco Pero Pero bueno Eso es como me gusta jugar ¿No? Y Y reconozco que Bueno Cuando juego con Cuando juego A veces me apetece Ir a buscar movidas Movida ¿No? El DZ es raro Reconozco que en el DZ Es raro Que me apetezca Ir a buscar problemas Pero bueno A veces puede pasar ¿No? Lo dicho Si Estoy pendiente de Como os había dicho Quiero hacer una serie De DZ Ahora mismo Lo tengo un poco abandonado No No la serie Que si que estoy Con ideas todavía Pero si Las partidas De DZ Como veis Juego poco Ahora mismo ¿No? Entonces Bueno Pues Voy a ver Como lo puedo gestionar Para realizar esa idea Que por otro lado Me parece una gran idea Y bueno A ver como queda Y nada más Chicos Voy a dejarlo aquí Ya me aleje bastante De este chico Si os gusto Le dais un like Si no os gusto Le dais un dislike Me decís en que podemos mejorar E intentaremos mejorar Para los siguientes vídeos Si os digo Que no me digáis Que para mejorar Que leéis más acción Porque De verdad Yo en este juego Mi manera de jugar Es esta Porque es la manera De sobrevivir ¿Vale? Que es lo que yo Creo que hay que hacer En este juego Para aprovecharlo al máximo Muchas gracias por todo chicos Un saludo Adiós